ética por jaime balmes 19 capítulo 15 deberes para consigo mismo sección 4 deberes relativos al orden sensible 123 si el hombre fuese un espíritu puro sus deberes estarían cumplidos con procurar conocer a dios y a sí mismo con amar a dios sobre todo amarse a sí mismo y a cuanto dios quisiese no teniendo más facultades que el entendimiento de la voluntad su ser estaría en el orden moral dirigiendo el entendimiento a la verdad y la voluntad al bien pero como junto con esas facultades superiores poseemos otras inferiores nace de la relación de aquellas con estas una serie de nuevos deberes 124 la sensibilidad se nos ha dado para satisfacer las necesidades animales y para excitar y fomentar el desarrollo de las facultades superiores así es que debemos mirarla bajo ambos aspectos y sacar de su relación en los deberes que se refieren a ella 125 lo que se ha dicho sobre la obligación de buscar en todo la verdad hace innecesario el que nos extendamos sobre el uso que debemos hacer de los sentidos en cuanto nos sirven para adquirir el conocimiento de las cosas si hemos de buscar la verdad es preciso que empleemos los medios de la manera conveniente y por tanto es necesario que procuremos usar de los sentidos del modo que corresponde para que no nos induzcan a conceptos equivocados las reglas sobre el buen uso de los sentidos no son solamente lógicas sino también morales emplearlos de suerte que nos hagan errar es valerse de correos precipitados e imprudentes con peligro de que traigan noticias falsas y si llegamos hasta el punto de usar los sentidos con el secreto designio de que nos digan no la verdad sino lo que halaga nuestras pasiones o amor propio entonces cometemos una especie de delito de soborno nos valemos de testigos falsos para que engañen al entendimiento 126 la relación de los sentidos a la satisfacción de las necesidades animales y vitales presenta un nuevo aspecto de que nacen otros deberes pero si bien se reflexiona este aspecto se haya íntimamente ligado con el anterior porque si el entendimiento conoce la verdad conocerá también el verdadero destino de los sentidos y por tanto el uso que de ellos se ha de hacer 127 la naturaleza misma nos está enseñando que debemos conservar la vida y la salud a más del deseo que a ello nos impele los dolores sensibles nos avivan cuando la vida corre peligro o la salud se perturba así pues será legítimo el uso de los sentidos cuando se ordena a la conservación de la salud y de la vida y será ilegítimo cuando contraría estos fines también aquí se hermana la moralidad con la utilidad la regla de higiene son también reglas de moral la templanza y la sobriedad son virtudes porque nos prescriben la debida mesura en la comida y bebida la gula y la embriaguez son vicios porque nos llevan a un exceso contrario a la razón los resultados de la templanza y de la sobriedad son la conservación de la vida y de la salud el bienestar suave y general que experimentamos cuando nuestra organización se halla en el correspondiente equilibrio la gula y la embriaguez producen indigestiones vértigos dolores atroces gastan las fuerzas y acaban por conducir al sepulcro 128 cosa admirable el hombre al excederse en lo sensible es castigado también en lo intelectual una comida excesiva produce el embotamiento de las facultades intelectuales por la pesadez y la somnolencia la embriaguez perturba la razón el ebrio no ha procedido como hombre pues bien por la embriaguez deja de ser hombre y se convierte en un objeto de lástima o de risa 129 he aquí las reglas morales en este punto reducidas a un principio bien sencillo la medida de uso de los sentidos en sus relaciones con las necesidades del cuerpo en la conservación de la vida y de la salud la higiene extendiéndose no sólo los rudimentos sino a cuanto tiene relación con la salud y la vida esta es una excelente piedra de toque para reconocer la moralidad de las acciones relativas a las necesidades o de sensibles aclarémoslo con ejemplos la pereza es un vicio a los ojos de la sana moral la ociosidad está sembrada de peligros en ella se debilitan las facultades intelectuales y se corrompe el corazón pues bien la higiene está acorde con las percepciones morales la ociosidad es dañosa a la salud el ejercicio así el intelectual como el corporal es muy saludable para aliviar las enfermedades sirve en gran manera la ocupación moderada del cuerpo y del espíritu mirada al perezoso que tendido sobre un sofá no tiene valor para levantar la cabeza ni la mano el tedio se apodera de su corazón para hacer bien pronto lugar a la tristeza a la manía y otros extravíos su entendimiento de pegando merced de todas las impresiones sin sentir la acción de una voluntad fuerte que le sujeta a un punto se acostumbra a no fijarse nada se debilita y vive en una especie de somnolencia el cuerpo en continua inacción languidece las digestiones se hacen mal la circulación se retarda y desordena el sueño como no acae sobre un cuerpo fatigado y benestroso de descanso huye de los ojos o es interrumpido con frecuencia el perezoso busca el bienestar en la inacción completa el perezoso busca el bienestar en la inacción completa y sólo haya los males consiguientes al enflaquecimiento del espíritu y a las enfermedades del cuerpo comparar con estos resultados los de la virtud contraria la costumbre del trabajo inspira afición hacia él el laborioso goza cuando trabaja padece cuando se le condena a la inacción el fruto de su laboriosidad intelectual moral o física le recompensa con una satisfacción placentera cuando después de largas horas contempla el resultado de su actividad se consuela fácilmente de las pequeñas molestias que ha sufrido y las tiene por muy bien empleadas al llegar la hora de la distracción disfruta porque la necesita su sensibilidad no está embotada por el placer y este por ligero que sea se multiplica se aviva porque es una lluvia que cae sobre la tierra sedienta el tedio la tristeza las manías los haciagos presentimientos no se albergan en su alma porque no saben por dónde entrar como hay ocupación permanente no queda tiempo para complacer a esas visitas importunas y dañosas el ejercicio de las facultades tiene en continuo movimiento la organización y las alternativas de trabajo y descanso le dan aquel punto que necesita para desempeñar sus funciones ordenadamente lo que constituye la salud y prolonga la vida por fin el sueño cayendo sobre una organización fatigada es tomado con placer reparando las fuerzas comunica la actividad que se despliega de nuevo cuando el astro del día alumbrando el mundo viene avisarnos de que sonó la hora del trabajo 130 y qué diremos de la armonía de la higiene y de la moral en lo tocante a los placeres sensuales contrarios a la naturaleza la severidad de la moral en este punto se haya justificada por la más sabia previsión y aquí como se expresa hoofeland en su macorbiótica o el arte de prolongar la vida es horrendo el sello que la naturaleza graba en el que la ultraja de este modo es una rosa marchita un árbol secado en el tiempo de su mayor lozanía un cadáver ambulante este vicio afrentoso ahoga todo principio vital ahoga todas las fuentes del vigor y no deja tras sí más que debilidad inercia palidez decadencia de cuerpo y abatimiento de espíritu el ojo pierde su brillo y se hunde en su órbita las facciones se alargan desaparece el aire juvenil y el semblante se cubre de manchas amoratadas la más leve impresión afecta desagradablemente toda la economía animal falta el vigor muscular el sueño es poco reparador el menor movimiento causa fatiga las piernas no pueden soportar el peso del cuerpo pónense trémula las manos se sufren dolores en todos los miembros se embota los sentidos y el genio se vuelve tétrico y melancólico los desgraciados que se entregan a este vicio hablan poco parece que lo hacen con disgusto y nada les queda de la viveza que les caracterizara en otros tiempos los jóvenes de talento se hacen hombres comunes y aún mentecatos el alma pierde el gusto de los pensamientos elevados y la imaginación está completamente depravada toda su vida no es más que una serie de cargos que se hacen a sí mismos y de penosos sentimientos causados por la debilidad de que no saben triunfar siempre irresolutos experimentan un tedio continuo de la vida que los conduce con frecuencia al suicidio crimen a que nadie está más sujeto que los que se entregan a goces solitarios por otra parte las facultades digestivas se desordenan se está continuamente atormentado de incomodidades y males de estómago se vicia la sangre el pecho se llena de mucosidades la piel se cubre de granos y bolseras y sobrevienen finalmente la epilepsia la consumción la calentura ética frecuentes desmayos y una muerte temprana al oír este imponente testimonio de la ciencia sobre los funestos resultados de la inmoralidad causan lástima e indignación los que no alcanzan a comprender por qué la religión cristiana se muestra tan severa en todo cuanto puede corromper el corazón de la juventud aquí como en todas las cosas manifiesta el cristianismo su profundo conocimiento de las leyes de la naturaleza y de los secretos del corazón y de naturaleza dice el mismo Huffeland no castiga ninguna acción con tanto rigor como las que directamente la ofenden si hay pecados mortales no son sin duda los que se cometen contra la naturaleza macorbiótica 2 p sección capítulo 2